La historia que queremos contarle y es la de una madre hispana que está desesperada y está buscando la ayuda de la comunidad para poder salvar la vida de su pequeña hija que tiene un tipo de leucemia sumamente agresivo. Así es, Ailén del Toro tiene los detalles de esta desgarradora historia que está recorriendo las redes y lo más importante, ¿cómo podemos tender nuestra mano? Ailén, vamos contigo, es importante. Así es, chicos, muy buenas tardes. Bueno, pues les cuento que Allison Cisneros Méndez es una niña de apenas 8 añitos de edad, quien viajó a este país en busca de una segunda opinión médica tras ser diagnosticada en Panamá con leucemia tipo B, que es una etapa agresiva de cáncer de sangre, como bien lo decían. Bueno, pues ella y su madre Diana llegaron a Miami con la ayuda de la organización Sin Fines de Lucro, The Children in Action, que financió su estadía. Su mamá está de verdad desesperada. Dice que un trasplante de médula ósea es lo único que podría salvar a su hija. El tema es que es demasiado costoso. Viajaron para ver a un médico en Hull Children's Hospital, pero mientras estaban en la ciudad, la salud de la pequeñita empeoró muchísimo. De hecho, tuvieron que llevarla de emergencia al hospital porque no podía ni caminar. La madre de Allison lleva consigo a todos lados los documentos del diagnóstico en Panamá y el de la biopsia que le hicieron aquí. Y que los médicos le dijeron que más del 90% de las células de Allison son cancerosas. El trasplante cuesta 650 mil dólares, algo de verdad imposible para la madre de esta pequeñita. Y por eso es que creó una página GoFundMe donde hasta el momento han recibido 10 mil dólares. Ahí la pueden ver en pantalla, pero como sabemos, para llegar a la meta, pues aún falta muchísimo más. Diana cuenta que perdió a su esposo, el padre de la pequeña, en un accidente de carro. Déjenme decirles que la organización Children in Action, que ha colaborado con los gastos de hotel, explica que están aceptando, de hecho, donaciones para ayudar a Allison a recibir el tratamiento urgente que le salve la vida. De verdad, Pau Borja, una historia que rompe el corazón. Así que esperemos, por favor, que esta pequeñita y su mamá tengan la ayuda que tanto están pidiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!